Buenas tardes para todas las personas de Despertar Cósmico. Mi nombre es Sammy Martínez, soy de la página de Integración de Conciencia y hoy les quería compartir un poco mi opinión acerca del terraplanismo. Más que mi opinión, un poco de mis investigaciones, las mías con mi equipo de trabajo, las cuales vengo realizando ya hace dos años, dos años y medio, respecto a este tema del formato de la tierra. Trabajo con un equipo de conciencias integradas, personas con un gran avanzado entrenamiento de canal, en la canalización, en el acceso consciente al plan astral, en el desplazamiento del astral, en no caer frente a simulaciones, hologramas, en toda la investigación, personas preparadas ya para este tema. Y quería compartirles un poco mi investigación, porque sé que es un tema que hasta el día de hoy tiene mucha controversia, muchas dudas y muchos enfrentamientos entre los que creen que la tierra es redonda y los que opinan que la tierra es plana. Lo que les quería compartir, obviamente, como les dije, todo basado en investigaciones, en ensayo de error, en comprobaciones, que en dos años y medio, obviamente, me he dedicado a comprobar una y otra vez los que les voy a comentar ahora. Claramente me preguntarán, bueno, ¿cómo lo vas a comprobar? Si ese es otro tema, no se pueden sacar fotos desde astral, sería grandioso para todos, sobre todo para mí, para mi trabajo, y no solo en cuanto al aspecto de la tierra. La tierra, sin seguir con rodeos, la tierra, obviamente les hablo en base a esas investigaciones, no es redonda, pero tampoco es plana. La tierra tiene su superficie, la parte de arriba, es decir, la parte en la que habitamos los seres humanos, plana. Eso sí, es plano. ¿Totalmente plano? No. Tampoco es totalmente plano. Tiene curvaturas, tiene muchas curvas, muchos descensos, muchos ascensos, pero se podría decir que sí, que es plano. Pero debajo es como si fuese un semicírculo. No es un semicírculo perfecto, obviamente, pero se podría interpretar, o se lo podrían imaginar, como la mitad de un círculo. Y la parte de abajo, la parte redondeada, la parte de ese semicírculo, no es circular por completo, tampoco es cóncavo. También tiene relieves, también tiene partes que son en pico, partes que no. Y digamos que vista desde lejos, obviamente hablo desde astral, podría incluso ser comparable con la olla, la tapa de una olla, estas que son a presión. Bueno, en resumen, es como un semicírculo. La parte de arriba, sí se puede tomar o dar como plana. Pero la parte de abajo, no. Es como si alguien hubiese partido a la mitad una roca semi-redonda, porque no hay astros perfectos en cuanto a geometría. Y después de partirla, hubiese dejado ciertos relieves, ciertas imperfecciones en la parte de la superficie. Y en la parte de abajo, a su vez, hubiese sido picada, hubiese sido, ¿no? Con estos picos, como los que se usan en las construcciones, en las cuevas, en la minería, le hubiesen dado picotazos con eso. Así se ve la Tierra. Así que espero que esto ayude, no solo para la información, queda en ustedes creerlo o no creerlo, pero espero que sirva por lo menos para que baje un poco ese enfrentamiento que hay entre los que creen que es redonda y los que creen que es totalmente plana, porque, bueno, es un punto medio, como siempre nos han hecho, de darnos verdades a medias. Y este es un gran ejemplo. Ni plana ni redonda.